Les estamos presentando Realidades Realidades Durante 2021 el equipo de Realidades también visitó estos espacios. Para la fecha la señora Nirlisa Hidalgo comentaba que solo faltaban pocos metros para que la quebrada Segovia saliera de su cauce. Un problema que era indiferente para los gobernantes de turno. Aquí prácticamente se han hecho varias gestiones para que vengan al dragado de la quebrada porque cuando venga ahorita la época de lluvia que ni Dios quiera puede ocurrir una desgracia por la parte de los sedimentos las piedras porque tiene que ser una maquinaria pesada para poder sacar la cantidad de piedras que hay piedras enormes. Como lo pueden observar hay piedras enormes para poder sacar y para que pueda fluir bien el río y a la hora que venga una lluvia o una creciente pueda correr bien el río y no suceda una desgracia. Pues sí, observamos que prácticamente lo que hay es basura y desechos que la gente, como no pasa tampoco el aseo urbano por las calles entonces a la gente se le hace muy fácil venir y botar la basura en el río y también eso hace contaminación también eso obstaculiza que el agua vaya fluyendo prácticamente porque esto viene una crecida o una vaguada y se lo lleva, ahí prácticamente queda menos de un metro para que se desborde, que venga una lluvia fuerte. La quebrada Segovia siempre ha representado un riesgo para los residentes de esta zona del municipio Boconó pero en los últimos años el peligro ha sido mayor muchos de quienes viven en sus alrededores manifiestan que la municipalidad debe realizar trabajos de dragado constantemente para evitar que se desborden temporadas de lluvia sin embargo han pasado más de tres años y aún continúan esperando por la canalización de la quebrada. Claro, eso sí, que se aboquen a esta realidad porque habemos familia acá. Incluso hay niños, personas mayores y no solo acá, en la parte de la terminal de abajo. De todas formas, pues lo esperamos por acá, estamos en la hora de aquí a que venga pero sí, necesitamos lo más poder subir el dragado. Ah, pues bueno, que por favor nos vuelva a tomar el trabajo, que haga la limpieza de la quebrada debajo del puente que es donde hay más peligro porque se puede desbordar la quebrada por encima del puente imagínate, el puente es muy bajito entonces cuando viene la quebrada, la creciente fuerte que arrastran árboles y piedras, pues imagínense. Bueno, el llamado es que estén de acuerdo que ya de ellos sean, que por lo menos el alcalde que tenemos actual quedó muy comprometido a traer una máquina quedó muy comprometido pero no se aparece nadie el día pasado vino la gente, yo no sé de por ahí mismo, de por aquí pero no, no se apareció nadie esa es la cosa que no aquí casi no nos tenemos en cuenta ya somos, ya son siete, ocho casitas que traen aquí y en una de esas que dio Juárez de Fabreca se viene una tapice, se tapa el puente se nos vuelve a venir el agua ya llevamos para ocho bueno, ya estos años que llevamos pero sí, de esa vez que el finamarcasio vino con la máquina que nos visitó pues está quedado siempre agarrado por la parte de allá y no se ha metido aquí tenemos un... el problema es que estas calles arriba nos tienen casi desagüe y se vienen y llegan aquí a La Pana y ya se han incidido y se nos meten por aquí pues yo las autoridades, al señor alcalde a todas las autoridades que tiene que se aboquen a buscar una máquina hablar con el gobernador si es posible para que le dé a hacer una máquina que ahorita que estamos empezando el invierno logren volver a mantenerla porque es más fácil limpiar la quebrada que puede hacer 300 viviendas o una vida que se pierda la señora Emilia Bastidas tiene 97 años la señora Emilia Bastidas tiene 97 años en su avanzada edad dice que aún le sobran ganas para pelear por sus derechos uno de ellos, según refiere es a estar tranquila y no vivir en su sobra por el posible desborde de la quebrada el mayor temor de esta abuelita es volver a repetir la situación que se presentó hace ya varios años su mirada revela la memoria de un desastre yo les digo a los muchachos les digo yo si estuviera alentada de mis piernas yo salía a convidar a la gente que fuéramos a hacer juelga para la quebrada pero no puedo, no puedo caminar no más que con esa andadera pero cómo se va a hacer aquí estoy todavía dando guerrita porque y pidiéndole a Dios a la vida que me cuide y que me acompañe y que los cuide a todos a ustedes que nos hacen el favor y a todos los bomberos que vienen a vernos cuando crece la quebrada ellos están pendientes que cuando lleve muy recio de una vez vienen a preguntar pero como gracias a Dios se han reparado para allá la quebrada el primer pensamiento que me da es que la quebrada va a crecer y que no la han limpiado y que yo le pido a Dios a la vida y digo ay que venga que mande el presidente una máquina para que venga a limpiar esa quebrada para que no nos vuelva a pasar nada con el favor de Dios y la vida mientras que yo vive en este mundo que pase esa creciente y por allá y que no se meta para acá porque me da mucho susto yo cuando llueve mucho es muy recio yo no duermo yo no como yo me estoy por ahí más bien me paro de la cama me estoy por aquí por ahí caminandito porque me da mucho susto con esa con esa quebrada creciente esa agua el exhorto sigue siendo el mismo que han solicitado los habitantes de la sabanita y no es más que el pronto dragado de la quebrada Segovia antes que las aguas de esta afluente se desborden llevándose todo lo que encuentra a su paso la quebrada Segovia quebrada Segovia ya